El acuerdo adoptado en Mesa General Negociadora Explicar el acuerdo adoptado en Mesa General Negociadora relativo a la nueva relación de puestos de trabajo del excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Mucho se ha hablado, tanto en la campaña electoral como en el inicio del curso político, de la necesidad de una reforma administrativa, de una modernización de la administración local y de esos aspectos relativos a la mejora de la gestión de lo público. Esa mejora de la gestión, nosotros cuando hablamos de ello no es algo, digamos, casual, sino que lo que buscamos, este equipo de gobierno lo que busca, es exactamente la mejora de los servicios públicos que permitan favorecer ese desarrollo económico y social tan necesario para nuestra ciudad. Yo mismo, en campaña electoral, decía que esa idea de que es necesario que el Ayuntamiento sea motor. Yo no voy a decir que el Ayuntamiento en algunas ocasiones haya podido ser freno, pero desde luego a veces hemos echado de menos que la Administración local tenga la potencia de gestión suficiente para abordar problemas muy complejos. Son problemas que me temo que no solo no van a dejar de ser complejos, sino que conforme se desarrollan los tiempos cada vez se le exige más a una Administración local, cada vez las demandas del ciudadano son más. Estamos hablando de Administración electrónica, de participación ciudadana, de servicios públicos. Y eso necesita una adecuación interna de nuestro Ayuntamiento. Pues bien, tengo el placer de comunicar que en fechas pasadas se ha llegado a un acuerdo político-sindical entre el excelentísimo Ayuntamiento de Linares y los sindicatos mayoritarios representados en Mesa General Negociadora que permite esa nueva RPT que se lleve a pleno, se llevará al pleno del próximo jueves, y, bueno, por si alguien no lo conoce, sí que indicar que una relación de puestos de trabajo es un instrumento. Desde Función Pública se manejan diversos instrumentos, como en urbanismo se puede manejar un plan general de ordenación urbana, pues en Función Pública manejamos una plantilla orgánica, una plantilla presupuestaria, una relación de puestos de trabajo, y este es uno de los principales instrumentos que planifica cómo se organiza el personal dentro de la casa, dentro del Ayuntamiento de Linares. Lo que pretendemos, como decimos, es generar un ayuntamiento cada vez más moderno y cada vez más adaptado a las necesidades de las personas y de los usuarios, que somos los ciudadanos de Linares. Hay un... bueno, algunas de las características principales que sí que quería indicar se genera una institución o generamos o transformamos el ayuntamiento en una institución con doce grandes departamentos. Entendemos departamentos como la unidad administrativa superior en la que engloba otras muchas unidades. Se ha jerarquizado mucho más de lo que estaba la Administración local en el sentido de que en cuanto se cubran esos nuevos puestos, ahora hablaremos de los nuevos puestos que se crean. Se genera una organización en la que existe una homogeneidad y existe, aparte de esa jerarquización, digamos, departamentos estándares. Es decir, que todos los departamentos atienden al mismo orden, tres niveles de mando, y eso lo que genera es que los trabajadores sienten, sentirán, una mejor organización, tendrán más definidas sus funciones, tendrán más claro los trabajos que tienen que acometer, los que no, a los que se tienen que dedicar. Todo ello, como digo, en un marco en el que se está intentando, por todos los medios, encajar todas las funciones que realiza la Administración local, encajarlas a las necesidades que Linares tiene en el año 2019, que no son las que tenía en el año 2013, fecha de la última relación de puestos de trabajo aprobada, o no son las que tenían, pues bueno, cuando las grandes ofertas de empleo, que hace ya de eso más de 20 años. Esto entronca con una idea también de este equipo de gobierno, que es para nosotros fundamental, que es que damos respuesta también a un imperativo leal, que es el de proceder a esa estabilización, consolidación y funcionalización de mucho personal que se encuentra en situación pues de no fijeza, de interinidad, de indefinidad. Y eso es importante también para nosotros porque es un compromiso político que la mayoría de los partidos adoptamos antes de concurrir a estas elecciones. Entonces, vuelvo a indicar, porque muchas cosas se han oído de incumplimientos de programas, no. Nosotros estamos cumpliendo nuestro programa electoral a rajatabla, y sobre todo ese acuerdo de gobierno que nos vincula a las tres fuerzas políticas que en este momento pues dirigimos el Ayuntamiento de Linares. Quisiera destacar también el ímprobo trabajo que se ha realizado para poder llegar a este punto. Y es que son muchísimos, muchísimos los documentos, análisis, informes, valoraciones que se han tenido en cuenta para realizar esta nueva relación de puestos de trabajo. Es ingente la cantidad de horas que se le ha dedicado desde el Departamento de Función Pública a la negociación colectiva a acordar, porque hemos pretendido desde el primer momento y de verdad que es un orgullo poder decir que se haya conseguido, hemos intentado siempre no hacer una relación de puestos de trabajo política a la que se tengan que adherir luego o no la parte social, sino que desde el primer momento hemos intentado siempre mantener un diálogo social fluido. Creemos que hoy en día el Ayuntamiento de Linares tiene una relación con los representantes de los trabajadores normalizada, adecuada y eso a nosotros nos refuerza, puesto que también se ha dicho mucho que de alguna forma pecamos de algún tipo de autocracia o de... Pues no es así, nosotros estamos intentando que el diálogo sea lo que prime en todas las decisiones que se adoptan máxima y cuando estamos hablando de la carrera profesional, de las relaciones de puestos de trabajo, de las ofertas de empleo, estamos intentando siempre que se adopten pues como debe ser, con un diálogo social fluido. Habrá momentos en los que esos acuerdos no puedan llegar, esperamos que sean los menos, pero siempre que sea posible este equipo de gobierno va a intentar hacer como está haciendo, reforzar sus decisiones en un diálogo social. Y nada más, no sé si hay alguna pregunta relativa a esta medida. Sí, pues es importante destacar primero cómo estamos, cómo estamos en la casa. He traído algunas notas, les comento brevemente, nos encontramos con una plantilla de empleados públicos de 324 empleados en este momento, a los que se añaden siete personas como personal eventual, fundamentalmente personal de los grupos municipales. Los planes de empleo que ahora mismo tenemos, no forman parte de plantilla, pero sí que indicar que en esa situación de planes de empleo nos encontramos con 78 personas que provienen del empleo joven. 126 personas del plan de mayores. La escuela tallera ahora mismo está atendiendo a 17 personas que no solo tienen ese empleo sino que además con esa formación que se les da adicional. Y el programa de refuerzo de zonas que se va a incrementar por cierto en breves fechas que ahora mismo cuenta con 12, ERACIS, el programa este de intervención en zonas desfavorecidas que dirige Bienestar Social, Igualdad y Diversidad, pues ahora mismo contamos con otras 12 personas. Los puestos de nueva creación que están previstos en esta relación de puestos de trabajo no son muchos más que los que en otros momentos que se ha intentado abordar la negociación colectiva se han indicado, creemos que hay un consenso aproximado en el que hablamos de una masa crítica en torno a los 450 empleados lo que sería adecuado para esta institución y esta RPT figuran 105 puestos vacantes de nueva creación. Estamos hablando de 105 puestos que se irán cubriendo poco a poco porque como ustedes saben estamos sujetos a una ley de sostenibilidad presupuestaria y a una serie de imperativos legales que no nos permiten ni tampoco sería recomendable ciertamente sacar una oferta en una sola oferta a todo este personal pero sí que se están como también conocen se van sacando ofertas de empleo todos los años se van sacando pues plazas todos los años hasta cubrir esos 105 puestos que será bueno en mucho tiempo pero sí que creemos que es digamos esa proyección necesaria de todas las medidas políticas nosotros siempre lo comentamos que política política de verdad es la que se hace a 20 años vista y esta medida creo que es una de ellas las tasas de interinidad en este ayuntamiento son mucho más altas estamos hablando sí te puedo dar el dato estamos hablando de 70 personas con situación de laboral indefinido 20 funcionarios interinos y 7 laborales interinos es decir estamos hablando que un tercio de la plantilla casi un tercio de la plantilla está en situación de no fijo eso como comprenderán es algo que este equipo de gobierno va a atajar y esperemos atajar con prontitud y diligencia bueno nosotros lo que la RPT marca exactamente es cómo se organizan entre sí los puestos de trabajo entonces no entra en el detalle de lo que comentas pero sí que como digo 12 departamentos dirigidos por estamos hablando de 12 jefes de departamento cada uno de ellos con las secciones que corresponden y bueno lógicamente donde se ha generado una vacante esa vacante puede ser cubierta por promoción interna que creo que a lo que tú te refieres que se está haciendo ya las escenas súper pulmon customista que estás pasando a las escenas con las escenas de las escenas y todo BACK un 34 65 17 00 aflicitud 0 20 20 30 30